No sé cómo sucedieron las cosas, porque yo no estuve ahí. Pero, pero si de algo estoy seguro es que, es que Teddy es muy sospechoso. De hecho, cuando yo lo estaba persiguiendo, se puso nervioso, se montó en un camión, se fue. Yo lo perseguí, pero después no lo pude volver a encontrar. Ay, eso no basta, Lucho. Tú tienes que estar seguro. No se puede acusar a una persona sin saber la verdad, sin tener una prueba. Ay, abuela, pero yo estoy seguro, maldita sea. Pero, Lucho. Perdóname, abuela, perdóname. Mira, yo no, yo no entiendo por qué todo esto le está sucediendo a Libertad, abuela. Yo no entiendo nada, pero, en tal caso de que ella haya sido la persona que lo mató, yo estoy seguro que eso tuvo que haber sido en defensa propia. Porque ya Ronnie en otra oportunidad mató a una amiga mía, abuela. Una amiga que se llamaba Berenice. Así que si Libertad hizo eso, en tal caso, yo estoy seguro que fue en defensa propia. En eso sí, yo estoy de acuerdo contigo. Si esa muchacha cometió ese crimen, tiene que haber sido, claro, en defensa propia. Pero ella no lo hizo, abuela. Ella no lo hizo, y yo estoy seguro de eso. La persona que mató a Ronnie fue Teddy, su amigo. Piensa que yo no quisiera creerte, hijo. ¿Qué más quisiera yo que estar segura de que Libertad es inocente? Pero es que tú no tienes nada para probar que dice la verdad. Tal vez sí tengo algo, abuela. ¿De qué hablas? Una prueba que le mandé a la policía. Una de las prendas ensangrentadas de Teddy. Espera, ¿dónde vas? Voy a hablar con el teniente Hernández, abuela. Él ya debe tener esa prenda en su poder, así que yo tengo que hablar con él. Vamos a salir muy pronto de esto, Pancho. Ya lo verás. Si todavía existe justicia en este mundo, Libertad no puede ser condenada. ¿Sabes? Ella quería venir y decir la verdad, y yo no la culpo. Yo desde muy pequeña le enseñé a diferenciar entre el bien y el mal. A hacerse responsable de sus actos, no importa las consecuencias. También tenemos que tomar en cuenta que ella no es totalmente responsable, también es una víctima. Eso yo lo sé. Mancho, hermano, créeme, yo te quise evitar este dolor. No, yo te lo agradezco. Tú casi sacrificas tu vida tratando de salvarla, la vida de mi hija. Era mi deber, mi deber moral. Y no solamente contigo, también con Guadalupe. Te juro que hubiera aceptado cualquier condena que me dieran, con tal de no ver esa carita triste, decepcionada, destrozada. Esto ha sido una tragedia para todos. Sí, y especialmente para Guadalupe. Después de 15 años en la cárcel, después de que le robamos los mejores años de su vida, tener que ver cómo la historia se repite con su propia hija, su propia hija. ¿Y ibas a decir eso? No te preocupes, yo ya sé la verdad. No sé qué decirte, Pancho. Lo siento. No, no, no tienes por qué sentirte así, al contrario. Ella ha sido y siempre será mi hija, y eso es lo que hemos decidido. Qué bueno. Yo estoy muy orgulloso de ella. Y créeme, que si ella estuviera aquí, te lo agradecería con el corazón. Tú has demostrado una lealtad, una amistad verdadera, un amor incondicional. En nombre de mi hija y mi hoy. Gracias. Yo sabía que Daniel no había sido. Lo adiviné en sus ojos el primer día que fui a verlo a la cárcel. Lo supe. Pero sabía por qué lo hacía. Sí. Daniel lo hizo para proteger a libertad. Guadalupe, Daniel, no quiso que tú pasaras por eso. Daniel se sacrificó por ti, Guadalupe, porque tú has sido la mujer que él más ha querido en la vida. Y yo lo apoyé en su intento. Porque yo estoy en deuda contigo, hija. Por mi culpa, tú pasaste la mitad de tu vida en prisión. Doña Rosaria, mejor no. Además, quiero que sepas que yo quiero muchísimo a tu hija, aunque no sea mi propia sangre. Siempre, siempre creí, más bien soñaba, que era mi nietecita, que era mi nietecita de verdad. La quiero mucho, Guadalupe, aunque no lo sea. No sabe cuánto le agradezco ese sentimiento. No sé, pero a veces quisiera que las cosas hubieran sido de otra manera, ¿no crees? Que yo no hubiera sido tan soberbia como fui durante todos esos años. Que yo no te hubiera hecho tanto daño, Guadalupe. Tanto. No podemos borrar el pasado. Pero si alguna vez sentí rencor para usted y por Daniel, le juro que en este momento se ha convertido en agradecimiento. Más bien he descubierto que son personas maravillosas y que han sido víctimas de las malas jugadas de Lulú. Y si ella no hubiese existido en la vida de ustedes, ustedes jamás me habrían hecho daño. Es cierto, Guadalupe. Fuimos, fuimos débiles, fuimos, fuimos ciegos. Esa mujer nos envolvió. Lamentablemente nos engañó durante muchos años. Por a mí. A mi chamaquita estoy... No, no. No, no, no te preocupes, Guadalupe. Nosotros vamos a luchar por tu hija. Vamos a luchar juntas. Y juntas vamos a recuperar la libertad. Ya verás. Ya verás, hija. Ya verás. Ya verás. Hola, ¿te tienes preocupado? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me voy a sentir? Daniel se enojó porque me alegré de lo que ocurrió. Porque me alegré de que Libertad dijera la verdad y entonces lo pudieran liberar a él. ¿Qué hice mal, Santiago? ¿Cómo no me voy a alegrar? ¿Por qué Daniel y yo vamos a pagar por lo que hizo esa muchacha? No, Elena. Yo no puedo creer que no entiendas lo que está pasando. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tengo que entender? ¿Ah? ¿Que Daniel es un malagradecido? ¿Que sigue enamorado de esa mujer? ¿Eso es lo que me quieres decir? ¿Eh? Porque eso ya lo sé, fíjate. Todo esto de que se quiso hacer el culpable y tal, lo hizo por ella. Eso es lo que está claro aquí. Elena. Elena. Tú estás obsesionada por ese hombre. ¿Por qué me hablas así? Porque te conozco muy bien y desde hace muchos años. Y recuerdo que siempre me decías que rechazaste a muchos hombres porque tú creías que algún día iba a llegar el hombre ideal. El hombre perfecto. Ese amor perfecto solamente existía en tu cabeza, Elena. No puede ser. Es imposible. ¿Qué te pasa? ¿Por qué dices que me conoces? Si me conocieras, no me dirías esto tan absurdo que me estás diciendo, Santiago. Daniel no es un amor imposible. Es verdad. Es real. No, Elena. Y lamento mucho tener que decirte esto. Pero es la única forma en que abrirás los ojos. Daniel Moncada se casó contigo por agradecimiento. Tú sabes que es verdad. Daniel se casó contigo por agradecimiento, Elena. Porque para él, ella pasara el resto de su vida en la cárcel. Si no es que lo mandaban a la pena de muerte. ¡Mentira! Daniel y yo nos amamos. Elena, estás ciega. Daniel y yo nos queremos. Pasamos noches de amor que ni te imaginas. Además, yo hice todo lo que una mujer enamorada hace por el hombre que adora. Me sacrifiqué, me entregué a él, a su amor, a su vida. ¿Por qué no se iba a enamorar de mí? Porque el amor nace, no se decreta. No, es por culpa de esa mujer. Esa mujer que se le ha metido por los ojos y no lo deja ni respirar. Está bien, Elena. ¿No quieres aceptar la verdad? Ok. Entonces tendrás que seguir sufriendo. Es culpa de Guadalupe. Y de libertad. Y ojalá le den la pena de muerte. Pues, ¿sabes qué? Yo estoy seguro que no le van a dar la pena de muerte. ¿Y sabes por qué? Porque yo la voy a defender. Lárgate de aquí ahora mismo. Lárgate de mi casa. No quiero verte nunca, jamás. Ni a ti ni a nadie, ¿me escuchas? Lárgate de mi casa. ¡Vete! Esa no eres tú, Elena. Estás pasando por un mal momento, pero esta mujer injusta... No. Esta no eres tú. ¿Estás seguro que podemos confiar en el juez? Ya le dije que él mismo tomó la decisión. ¿Qué decisión? Pancho, como sabemos, libertad es menor de edad. Y el hecho de haberse entregado y declarado culpable, entonces el juez ha decidido recluirla en un internado donde estará segura. Pero van a permitir las visitas lo antes posible, ¿no? Dios mío, yo no puedo creer que mi hija esté pasando por esto. Tranquila, Guadalupe, no pierdas la fe. Te prometo que no vamos a permitir que le destruyan la vida. Libertad no está sola, Guadalupe. Todos la vamos a apoyar. Espero que entiendan que el caso es delicado. Pero el juez está dispuesto a estudiarlo bien. Por lo pronto, le recomiendo que la muchacha mantenga su actitud de declararse culpable. Un juicio sería muy duro para ella. No, no, no. Pancho, por favor, no lo vayas a permitir. Por supuesto que no. Y claro que vamos a ir a juicio. Lo único que mi hija hizo fue defenderse de alguien que trataba de violarla. Es cierto, señor. Existe un antecedente directo. Ya en una ocasión Ronnie drogó a libertad e intentó abusar de ella. Yo mismo fui testigo. Yo levanté los cargos en su contra. Y créanme, estoy dispuesto a atestiguar ante cualquier jurado. Muy bien, como quieran. Pero les advierto que los padres de Ronnie también van a pelear. Y nada, absolutamente nada, ni siquiera un intento de violación puede justificar el que ella le haya destrozado el cráneo en la forma que lo hizo. Entienda que se estaba defendiendo. Hubo ensañamiento. Y eso no es defensa propia. Mi hija no es una asesina. Bueno, yo no he dicho eso. Solo hablo por las evidencias. Estoy seguro que un juicio resultaría peor. Así que asesórense con su abogado. Y esto... Esto lo digo a modo personal. Yo también soy padre. Con permiso. Es una mujer, una sola. Y toda la policía del Estado no puede encontrarla. Pues pidan refuerzos si es necesario. En esos momentos la vida de mucha gente puede estar en peligro. Mientras esa mujer demente esté libre. No, no acepto excusas. Quiero hechos. ¿Está claro? ¿Y tú quién eres? Mi nombre es Luis Villa, teniente. ¿Y qué haces aquí? ¿Qué quieres? Mire, yo soy amigo de la familia Salvatierra. Y tengo entendido que Libertad Salvatierra se entregó confesándose culpable del asesinato de una persona que llamaban Ronnie. Eso me acaban de informar, pero eso no depende de mí ni ella está detenida aquí. Sí, sí, yo lo sé, teniente. Pero usted es deteniente Orestes Hernández y usted estaba a cargo de esa investigación. De hecho, usted fue la persona que capturó a Daniel Moncada porque se declaró culpable del mismo asesinato. ¿No es cierto? ¿Y qué con eso? Mire, joven, tengo mucho trabajo y no tengo tiempo que perder. Ya la muchacha confesó y Daniel Moncada está libre. Sí, yo lo sé, teniente, pero el problema es que ese caso no puede estar cerrado porque Libertad no fue la persona que mató a Ronnie. ¿Ah, no? ¿Y entonces quién lo hizo, tú? No, 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 yo tampoco lo hice. Sí, precisamente por eso yo le envié una evidencia a usted, una prueba que demuestra que la persona que mató a Ronnie no fue Libertad. ¿De qué estás hablando tú? De una prenda de vestida ensangrentada que le envié teniente, una prenda que pertenece al verdadero asesino de Ronnie. Y es por eso que yo vengo aquí a denunciar formalmente a Teodoro Villamizar, alias Tegui, como el verdadero asesino. No, 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 no. No, 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 no. Te vamos a sacar de aquí. No tenga miedo, mi amor. Tienes razón, López. ¿Por qué? Tengo que ser fuerte. Porque yo no estoy sola. Ustedes no me van a abandonar. Porque te tengo a ti. Tengo a mi papá, a Daniel y a mi mamá. Yo sé que mi mamá quería evitar todo esto. ¿Por qué no vino a verme? ¿Por qué no habrá venido? ¿Por qué? ¿Y esto es todo? ¿Seguro que no necesito nada más? No, señor. Bueno, pues, gracias. Adiós y suerte. Igual. Guadalupe. Daniel, la verdad no sé cómo cómo agradecerte todo lo que has hecho. Guadalupe, yo hubiera dado mi vida entera, te lo juro, por apagar ese dolor que ahora veo en tus ojos. Te juro que trate de evitarte todo esto, pero... Lo sé. Y aunque para ti no haya sentido, a sentir aquí adentro, a sentirte aquí adentro otra vez, a mi Daniel. Aquel hombre que llegó un día en mi vida llenándomela de sueños, que fue mi protector, mi salvador, y que me hizo fuerte, muy fuerte, la mujer que ahora soy. Guadalupe, yo... Gracias otra vez. Y también le agradezco a Dios por haberte traído de nuevo a mi vida. Y lo único que te puedo decir es que... te deseo de todo corazón que seas feliz, que consigas la felicidad que yo no te pude dar. Porque te la mereces. Guadalupe. Aprende. Dile. Si realmente quieres mi felicidad, quédate. Quédate conmigo. Sí. Gracias por ver el video.